... Sharon, héroe nacional, falleció el día 11 y fue sepultado en una propiedad familiar. Manifestaciones en Tel Aviv a favor de los inmigrantes y pruebas exitosas del sistema antimisiles Arrow. Ataques desde Gaza contra el sur de Israel. El sistema cúpula de hierro interceptó exitosamente 5 cohetes disparados contra Ashkelon. Visita oficial del primer ministro de Canadá Stephen Harper el día 18. Shimon Pérez fue reconocido con el premio Espíritu de Davos. Bombardeos a posiciones de Hamas y a un depósito de armas de Hezbollah. Desmantelada una célula terrorista en Cisjordania. Y eliminado un alto operativo del Frente Popular para liberación de Palestina. Barco iraní capturado frente a las costas de Sudán con armas para Hamas. El barco llegó a Israel el día 9 y al día siguiente se publicó el inventario de las armas confiscadas. Más de 100 misiles desde Gaza hacia Israel que respondió atacando la yihad islámica. Cuatro soldados israelíes heridos en la frontera con Siria. Como represalia se bombardearon posiciones del ejército de ese país. Los palestinos piden su ingreso unilateral a 15 organismos de la ONU. E Israel cancela la liberación de presos palestinos y la transferencia de fondos al gobierno de Abbas. Se anunció la reconciliación de la autoridad palestina con el grupo terrorista Hamas y el gobierno israelí declaró cerradas todas las negociaciones. Ataques contra Sderot y Sharan Ered y bombardeos contra Gaza los días 4, 6 y 22. El día 15 justo al comienzo de la celebración de Pesach un padre de familia fue asesinado por terroristas palestinos. Hackers israelíes publicaron los datos de varios integrantes del grupo Anonymous que habían intentado atacar páginas web israelíes. Más de medio millón de personas reunidas en Merón en Lachba Omer. El ex primer ministro Eudol Mert sentenciado a 6 años de prisión. El papa Francisco visitó Israel los días 25 y 26. Dos turistas israelíes fueron asesinados en un atentado en la ciudad de Bruselas. El sospechoso del atentado en Bruselas arrestado. Nuevos ataques contra Israel desde Siria y Gaza provocaron sendas respuestas del ejército israelí. Reuven Rivlin juró como nuevo presidente de Israel. El día 13 se reportó la desaparición de Eyal Yigra, Gilad Shaer y Naftali Frenkel planeada por la dirigencia de Hamas en Turquía. Se lanzó el operativo volver hermanos para encontrarnos. Ataques con cohetes hacia Sderot Negev y bombardeos israelíes en Gaza. El 19 se provocaron dos incendios en las cercanías de Jerusalén. A fin de mes fueron encontrados los cadáveres de los tres jóvenes secuestrados. Ataque israelí contra 34 objetivos militares en Gaza a inicios de mes. Los ataques con cohetes desde Gaza se intensifican. La situación escala y el día 7 comienza la operación margen protector. A lo largo del mes se dispararon cientos de cohetes contra Israel, la mayoría interceptados por el sistema cúpula de hierro. Hubo intentos de infiltración por tierra y mar, todos ellos detectados y neutralizados, eliminando a los terroristas. Se implementaron 11 treguas, rechazadas o violadas siempre por Hamas. El día 17 Israel comenzó el operativo terrestre y el 23 fue destruido en Sudán un cargamento de armas para Hamas. También se descubrieron depósitos de armas y lanzaderas de cohetes en instalaciones de la ONU. Quedó expuesta la red de túneles de Hamas y se dio a conocer que iban a ser utilizados en un gran atentado terrorista contra Israel, durante la celebración del año nuevo judío en septiembre. Estados Unidos quiso imponer un cese al fuego a Israel, pero el gobierno declaró que el operativo continuaría hasta destruir la infraestructura terrorista de Hamas. Continúan los combates entre Israel y Hamas, pero después de que varios líderes terroristas palestinos fueron eliminados, corrió el rumor de un inminente alto al fuego. El anuncio oficial se hizo el día 26 y Netanyahu anunció que los objetivos de Israel estaban cumplidos. Tres días después, Khaled Mashal, alto funcionario de Hamas, consideró que la tregua pactada fue un fracaso para los palestinos. El saldo total de la guerra fue de 66 soldados israelíes muertos y 469 heridos, así como 5 civiles muertos y 837 heridos. Por parte de los palestinos hubo un poco más de 2.100 muertos y alrededor de 11.000 heridos. Se calcula que fue destruido el 80% del armamento de Hamas. Se reveló que Hamas comenzó a reconstruir sus túneles de ataque a Israel mientras se negoció la reconstrucción de Gaza. El día 20, el Senado norteamericano declaró a Israel socio estratégico e incrementó su fondo de ayuda militar. Marwan, Kawashme y Amer Abu Aisha, los autores materiales del secuestro de los tres jóvenes israelíes asesinados en julio, fueron abatidos en un enfrentamiento con tropas israelíes. Atajes contra soldados israelíes en la frontera con Siria y disturbios en Jerusalén por el cierre de la explanada del templo. Un palestino arrojó su auto contra transeuntes judíos provocando la muerte de una bebé y un estudiante ecuatoriana. El atacante fue abatido. En otro evento, el rabino Yehuda Glick recibió varios disparos. Su agresor fue eliminado por la policía al día siguiente. Inglaterra, España y Suecia hicieron público su reconocimiento al Estado palestino por medio de decisiones no vinculantes de sus parlamentos. Más ataques contra transeuntes judíos y disturbios en diferentes lugares, además de ataques con cuchillo contra personas al azar. El día 18 vino lo peor. Atentado en una sinagoga de Jerusalén deja cinco muertos, cuatro rabinos y un policía. Los dos palestinos que lo cometieron fueron abatidos por las fuerzas de seguridad. El día 17, el primer ministro, Benjamín Etanyahu, anunció un proyecto de ley para definir oficialmente a Israel como Estado judío. Y a la semana siguiente, el parlamento le dio luz verde a la discusión del proyecto. Más ataques espontáneos contra civiles israelíes. El día 7 se reporta un ataque en Siria contra un depósito de misiles para Hezbollah. El día 10, el ministro palestino, Siad Abu Ein, muere de un infarto luego de un altercado con soldados de Israel. Primer bombardeo de la fuerza aérea sobre Gaza después de la guerra de julio y agosto en represalia por un cohete lanzado contra el sur de Israel. La propuesta de ley para definir a Israel como Estado judío provoca la ruptura de la coalición gobernante. Lapid y Livni son destituidos de sus cargos. Se disuelve el parlamento y se convoca a nuevas elecciones para el 17 de marzo de 2015. El contralor del partido, Likud, inhabilita a Netanyahu para contender por parte del partido debido al uso incorrecto de fondos para promover su candidatura. Francia, Argentina e Irlanda reconocieron al Estado palestino. Jordania presentó en la ONU una propuesta palestina para solicitar la retirada de las tropas israelíes, pero no obtuvo el apoyo necesario en el Consejo de Seguridad. La votación ha quedado pospuesta sin fecha definida. Derrame petrolero en el desierto del Arabá y descubrimiento de un importante yacimiento de gas natural. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, anunció el aumento del salario mínimo en todo el país. Valeu!